5 9, 4 minutos, José La Luz Bueno, feliz fin de semana para todos Recuerden que Los fines de semana debemos de ser Ya menos disciplinados con la alimentación Y entonces Podemos darnos algunos lujos porque La La comida Está asociada al placer Porque es una acción de sobrevivencia De supervivencia Entonces el cerebro Nos invita a comer porque mediante La comida nosotros ingerimos La energía necesaria para Realizar las funciones vitales de nuestro Cuerpo, pero como somos Un país que está Saliendo poco a poco De la pobreza, recuerden ustedes que Teníamos un presupuesto de 26 mil millones De pesos hace 20 años Y hoy tenemos un presupuesto de 663 mil millones de pesos Si ustedes dividen 26 mil Lo podemos hacer ese ejercicio rápidamente Por 12 No, no, no Divide No, no, divide No, no No, pero no No, no, no 663 Entre 26 Te va a dar 25.5 veces Ha crecido el país en 20 años Bueno, pero divídelo Pero José Que el dólar en ese momento Hace 20 años Estaba 12.50 Y ahora está 46 Si tú tuvieras el poder Lo hace como yo No Entonces Si usted divide 663 mil Entre 26 Le va a dar 25.5 Está manteniendo El mismo valor de la moneda Oye, 25 veces Se ha duplicado El presupuesto En los últimos 20 años Eso es impresionante Por eso A mí que nadie venga aquí Hablamos de parche fiscal Aquí no ha habido parche fiscal Aquí ha habido reformas Ni el dólar vale igual Pero Lee tiene razón José Ni el dólar vale igual El dólar de hace 20 años No es el dólar de hoy No, no, no No es la oposición de hoy Si tú vienes en el gobierno Lo veo yo Yo soy un ciudadano Porque tú no puedes calcular Si el dólar te costaba un peso Y el dólar hoy te cuesta 45 45 pesos El país no ha crecido 45 pesos Sí, pero el dólar tampoco tiene el mismo comportamiento El dólar incluso se ha depreciado El dólar Oye, el dólar de hoy ¿Cuánto era el presupuesto en dólares? Bueno, ¿cuánto es ahora? En dólar todavía Mídelo así Y es más razonable Porque él está en la oposición Porque él está en la oposición No, no, no Es que la realidad tiene que ser Pero oigan Sencillo En ese momento eran 20 mil dólares Sí Y ahora son 62 mil 63 mil 63 mil O sea, tres veces se ha multiplicado Ok Como quiera Tres veces Pero Es que no Pero Es que no eran 20 mil No, no El presupuesto El presupuesto Es que el presupuesto La economía ha crecido tres veces casi media Claro Pero Pero cuando tú lo mides En términos cuantitativos Tú divides 26 mil Entre 663 mil Y te va a dar 25.5 Eso no es cuestión De que María estaba lavando Y que el jabón se acabó No Es que usted va a un barrio Por más pobre que sea Y tú no encuentras un parqueo Porque está lleno de carros Y está lleno de pasolas Y está lleno de motores Y de parabolitas con cables Eso no es cuestión Que se yo Obviamente También ha crecido la demografía Y ahora Cuando llegó el PLD En el 96 al poder Habían 300 mil vehículos Ahora hay Tres millones Tres millones y medio Obviamente Otro indicador Otro indicador Que te permite medir a ti El nivel de crecimiento Que no de desarrollo Que no de calidad de vida Porque Eso es otra cosa Por ejemplo Busca los indicadores De obesidad En República Dominicana Para que tú veas Cómo se han disparado Porque la gente Está comiendo más De lo que necesita Tiene más acceso A la comida Y tiene más dinero Para comprarla Y por eso es que Uno reflexiona En torno Al tema de la alimentación Y la nutrición Porque si aquí Estuviera todo el mundo Como en el cuerno de África Como en Mogadillo Entonces nosotros No estuviéramos Reflexionando sobre educación Los haitianos Se comen hasta la piedra Porque ellos No tienen un problema De acceso A la comida Y de capacidad de consumo Están rechazando los pollos Porque no tienen calidad Supuestamente Sí, está bien Es verdad Entonces Lo que yo quiero significar Es que nosotros Por lo menos Los que vivimos En las zonas urbanas Tenemos que controlar Lo que comemos En función de lo que Gastamos diario En energía Porque de lo contrario Vamos a acumular Un pasivo Y ese pasivo Se va a traducir En problemas de salud Y los problemas de salud Entonces se reflejan En problemas económicos Y de productividad Y de alteración De la vida De nuestra familia Pero los fines de semana Los podemos coger suave Y podemos comer Un sancocho Un locro Una paella Un espagueti con pollo Los aguacates Ya están apareciendo Originales Aguacates originales Que usted le quita La cáscara Completita Que le suena Las semillas Que son grandes Y amarillos Por dentro No blancos Lleno de agua Que usted tiene Que llenarlo de sal Para creer Que se está comiendo Un aguacate Eso no sabe a nada Es una ilusión Cuando usted compra Un aguacate De su injerto En la calle Es una ilusión Alimenticia Esa vaina Pero ya están apareciendo Los aguacates Orgánicos De verdad Entonces esos aguacates Los fines de semana Usted puede comer uno Con dos panes de agua Pero de lunes a viernes No Porque esa combinación De aguacate Sal y pan de agua Y vinagre Esa vaina mata Entonces hay que Equilibrar Asociar de lunes a viernes La alimentación Con el trabajo Con el estudio Con el deber Y sábado y domingo Asociarla con los días De fiesta Y con la familia Y con el placer Etcétera Y comece su comida A chatarra Sábado y domingo Pero de lunes a viernes Más racional Aquí de lunes a viernes Yo no había comido Pan con aguacate Pero hoy Le dije a Iridania Que me prepare un pan Con aguacate Hoy esa nariz Que le está creciendo Como Pinocho Entonces miren señores A mí me gustaría Hablar de Lo que yo considero El mayor fenómeno En la historia De la tecnología El mayor fenómeno social En la historia De la tecnología La tecnología empezó Cuando los humanos Cuando los pre-humanos Comenzaron a hacer herramientas Hasta hace 3 millones de años Empezó la tecnología A manifestarse No es más que la extensión De nuestras capacidades básicas De nuestras extremidades De nuestros brazos De nuestras piernas De nuestros ojos De nuestros dedos De nuestras manos Esa es la tecnología Y se ha ido Complejizando Hasta llegar hoy A tener Un circuito De satélites Que nos permiten Controlar Todo Todas las acciones De los seres humanos Desde el espacio Y eso es una cosa Impresionante Por lo menos En las sociedades organizadas Es así Y para mí El mayor impacto social Que ha tenido Una manifestación tecnológica En la historia De la humanidad Promete ser Pokémon Go Pokémon Go No El mayor impacto Cualitativo Porque eso ya Tú se lo pudieras atribuir O a la máquina de vapor Si impactó La sociedad industrial O a la imprenta De Gutenberg Para salir Del oscurantismo Que para mí Es uno de los Grandes acontecimientos O la navegación De Colón Para completar El mapa mundi Iniciar Iniciar la sociedad Moderna En 1492 Pero Real O el internet El internet A partir de 1990 O la web Porque el internet Ya existía Para fines de guerra Pero Tim Berners-Lee Creó el protocolo Que nos permitió Conectar Nuestras computadoras Personales Privadas Y creó Esa maravilla Que generó Una nueva sociedad Incluso Muchos hablan De una nueva civilización De una post-ilustración Pero el impacto social Que ha generado Pokémon Go Pocas veces Se ha visto En la humanidad Y esto No Esto no aguanta Un solo comentario Yo lo que quisiera Es que mis compañeros Invitáramos a alguien Hiciéramos un conversatorio Sobre Pokémon Go Porque esto va a cambiar Todo lo que conocemos ahora Hasta la forma De relacionarnos La forma De trabajar La salud La forma De el sexo Ahora mismo Ahora mismo En Japón Había una feria De sexo virtual Un congreso De sexo virtual Y tuvo que ser suspendido Porque había demasiado público Por un exceso de demanda Tuvo que ser paralizado Porque se convirtió En un disturbio social ¿Cómo va A impactar La mezcla De realidad virtual Y de realidad Propiamente dicha La economía La salud La educación Porque lo que hace Pokémon Go Es que mezcla La realidad virtual Con la realidad Y en la cámara De tu teléfono Cuando tu teléfono Enfoca a una realidad Un ángulo cualquiera Ellos le montan Una plataforma De videojuego Y tú puedes interactuar Con la realidad ¿Por qué hay Instituciones Como el Museo Del Holocausto En Washington Quejándose De los muchachos Buscando Buscando Monstruos En los entornos Del museo Porque el juego Quiere que los muchachos Vayan al museo Porque el juego Quiere que los niños Salgan de sus casas Dejen su televisor Y su plataforma De videojuego Estática Y se muevan Por eso se llama Pokémon Go Para que tú Te muevas Y hagas ejercicio ¿Por qué Los mejores Monstruos Se liberan En los parques O en el aire O en el bosque Porque lo asocian A los elementos De aire Tierra Y agua Entonces Si tú Estás Dentro De un espacio Cerrado Y no te mueve Tú no vas A ver Pokémon Ahora Si tú sales A un parque Donde tú Tienes que caminar Donde tienes que correr Tú vas a ver Muchos Pokémon Hay un Pokémon Hasta en la punta Del Everest Para que se convierta En un mayor desafío Ir a buscarlo Y ese es el impacto Y ese es el impacto De Niantic Que es la empresa De Google Porque es Google Que está detrás Del fenómeno De Pokémon Go Obviamente Aparte de Nintendo Nintendo Estaba en crisis Había perdido Un 8% De sus ventas El monto global De Nintendo En la bolsa De Japón Era de 14 mil Millones de yenes En tres días Pasó a valer 22 mil 200 millones De yenes Solamente Liberando Pokémon En seis países En seis países En Estados Unidos En Inglaterra En Alemania En Australia En Nueva Zelanda Y en Canadá Aparte de Japón Que ya estaba en beta Estaba en prueba Solamente liberándolo En seis países Las acciones De Nintendo Pasaron De 14 A 22 mil Millones de dólares Eso es una cosa Impresionante En apenas Tres días Y entonces Ya se está Utilizando Pokémon Go Más tiempo Que Whatsapp Que tiene mil y pico De millones de seguidores Ya sobrepasó A Twitter En usuarios activos En una semana Señores Entonces imagínense Lo que va a pasar ¿Dónde va a estar El punto de inflexión De esto? Yo no sé ¿Cuándo la gente Se va a jartar De buscar Pokémon? Yo no sé ¿Cómo se llama El jueguito De la palomita? Pasando el tubo No sé No es Candy Crush No es Angry Birds Angry Birds Era Angry Birds Angry Birds Entonces Pokémon Que había sido El fenómeno En comparación Anterior Que tú recuerdas Que en un día Obtuvo más de 50 millones De descargas Pero lo que pasa Es que el impacto social Que tiene esto No lo de Pokémon Tiene más complejidad Porque tú te desplazas Y tú vas a establecimientos Comerciales Vas a plazas Vas a parques Vas a calles Esa avenida A buscar El 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 Hay riesgos Por ejemplo Una señora Se detuvo En una calle Yo lo tuite Está en mi cuenta De Twitter Se detuvo En una calle Fingió Que se le había Averiado su carro En una avenida Para atrapar Un Pokémon Y una encontró Un cadáver Entonces Oye Que pasó Entonces Ella fingió Que se le dañó El carro Y era que Ella estaba manejando Y tenía La aplicación De Pokémon Go Abierta Y ella se paró Para buscar El Pokémon Para atraparlo Y ponerlo En su colección Entonces Eso Tiene riesgos Hay que ver Cuando la aplicación Evolucione Si Cuando perciba Que tú Vas en un vehículo La aplicación Sí porque te truquean Entonces Sí porque Ha saltado Varias personas Porque Hay gente Que Por la Por la Geolocalización Ubica el Pokémon Espera ahí la gente Y lo salga Y lo puede Porque además Tú tienes un nombre En tu cuenta Yo lo bajé Con un Archivo extendido De Google De Android Y entonces Yo me tengo Que poner un nombre Y tengo que loguearme En la aplicación Para poder jugar Y entonces Eso se convierte En una comunidad Pero lo importante Es saber lo siguiente Con estos términos Yo recuerdo Que en la Bolsa de papita Venían los tazos Ustedes recuerdan Los tazos Sí, sí, sí Ustedes saben Que eran los tazos Sí Los Pokémon De los 90 Sí, Pokémon En los 90 Cuando la tecnología No se había liberado Entonces Nintendo Tenía que recurrir A la ilustración Al dibujo Y a plasmar Físicamente Los monstruos Pokémon Significa Monstruos De bolsillo Entonces Ya con la tecnología Disponible hoy Los Pokémon Se han hecho Virtuales Y pueden interactuar Con nosotros Pero además Recuerden A Tamaguchi Esos monstruos De Pokémon Con el tiempo Van a ir adquiriendo Facultades Van a manifestar Sensaciones De cariño De molestia De agresividad De ternura Entonces Pikachu El equipo Rock ¿Te acuerdas? Entonces Así se va a ir Complejizando El juego Y el impacto Social De ese juego Va a llegar A la salud Va a llegar A la educación Va a llegar A la economía A la productividad Al sexo Y realmente No sabemos A donde puede llegar El impacto De esta maravilla De la tecnología Cambio y fuera Es solo Es solo